El Museo Infantilena de Tomelloso acoge la exposición de las obras premiadas en el 18º Certamen Cultural Virgen de las Viñas Bodega Almazara. Amantes de las artes, cooperativistas, empresarios, autoridades y ciudadanos acudieron a esta cita ineludible con la mejor expresión artística actual. En la inauguración, el presidente de la bodega y almazara Virgen de las Viñas de Tomelloso, Rafael Torres, ha resaltado que este año se celebra con gran satisfacción este Certamen Cultural que hace que se inauguró 18 años. Un certamen que gracias a los patrocinadores ha alcanzado el grado de consolidación y prestigio que tiene en estos momentos. Por ello apuntaba que el presidente, el día que yo tenga que abandonar esto, este museo se convertirá en uno de los más importantes del país. Estamos muy satisfechos de la generosidad y colaboración de todos los patrocinadores y colaboradores de este acto, que gracias a ello puede celebrarse y ha alcanzado el grado de consolidación y prestigio que tiene en estos momentos. Y de continuar esto así, el día que yo, que por razones de edad tengo que abandonar esto, pues se continúa. Este museo se convertirá en uno de los museos más importantes del arte contemporáneo español. Por su parte, la alcaldesa de Tomelloso Inmaculada, Jiménez, ha declarado que esta cita ya es habitual en Tomelloso, en el que se mezcla cultura y vino, un certamen que cumple 18 años llegando a una mayoría de edad y dejando un legado muy importante para la ciudad y la región. Yo estoy segura que el legado, en este caso del presidente Rafael Torres, de los inicios, desde la calle El Campo hasta el Museo López Torres, hasta este gran museo, pues será un gran legado que nos dejará un ámbito de la cultura importante en Tomelloso, en Castilla-La Mancha, que dará nombre a la cultura no solamente de esta ciudad, de la región, sino que saldrá mucho a nivel nacional. Finalmente, la primera DIL destacaba que iniciativas privadas, como la de la cooperativa, son apoyadas y aplaudidas por el Ayuntamiento de Tomelloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!